Hoy en mis sueños solo estoy, cumpliendo con mi alma fela, podría ser mucho mejor, igual mi corazón no desespera. Dejé de lado la ansiedad, y ayer corrías por mis venas. Para darle paso a la verdad, yo estoy tranquila a mi manera. Y no pensaré nada más, y no pensaré nada más, ni expectativas ni de ventas, algún día llegará. A mí es el sol que todo llega, algún día llegará. Esa luz que destruye toda frontera. Pasa la gente alrededor. Todos caminan, todos intentan, perderle pista a ese temor. Pero enfrentarlo es lo que cuenta. La soledad hoy me enseñó, que sin apresurarse, sin ganar aspirar. Que lo que importa no se perdió, está guardado en nuestras ambas. Y no pensaré nada más, y no pensaré nada más. Y no pensaré nada más, ni expectativas ni de ventas, quizás. ¡No pensaré nada más, ni expectativas ni de ventas! No pensaré nada más, ni expectativas ni de ventas. Y no pensaré nada más, ni expectativas ni de ventas. Voy a contemplar, cuál es mi destino, sin desesperar, yo comeré un camino. Algo un día llegará, otro algún día llegará, otro algún día llegará. Yo no sé, no sé, yo no sé.